El expresidente Enrique Peña Nieto podría pisar la cárcel por enriquecimiento ilícito. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó en la conferencia mañanera del día de hoy que al expresidente Enrique Peña Nieto le fueron transferidos más de 26 millones de pesos entre el año 2013 y el año 2022. Al menos 15 personas, empresas y familiares de Enrique Peña Nieto estarían involucradas en las transferencias internacionales. Conforme a lo señalado, el análisis realizado se detectó también que Peña Nieto recibió transferencias internacionales de un consanguíneo, es decir, de un familiar. Asimismo, se dijo que las operaciones fueron aplicadas por su hermano, por el hermano de Enrique Peña Nieto, al enviar cheques por la cantidad aproximada de 26 millones de pesos o más. La carpeta de la web sobre Enrique Peña Nieto ya está en las manos de la Fiscalía General de la Unidad.